¡Ajú! Calma, no dolores, para el camargo, el pierdo el oro, dolor de espalda, dolor de cintura, dolor de muestra, dolor de oído, dolores musculares, un poco de largo, traigo el dicloquenazo, para el camargo, al medir del oro, traigo el dicloquenazo, el dicloquenazo, el dicloquenazo, para calmar cualquier dolor, traigo el dicloquenazo, para calmar cualquier dolor, para el dolor de espalda, para el dolor de espalda, para el dolor de espalda, dolor de espalda, dolor de uente, no me dicloquenazo, hay que dicloquenazo, traigo el tratamiento para carácter, tratamiento para muestra, tratamiento para muestra, ¡Vamos! Gracias. Gracias. Gracias.